Como todos los meses, la respuesta del público volvió ayer lunes a ser notable y numerosas familias se acercaron a ambas bibliotecas para disfrutar de esta actividad de animación lectora. Los cuentacuentos son una de las actividades de bibliotecas que mejor respuesta consigue, lográndose así el objetivo de que los niños se acerquen al mundo de los libros de una manera divertida. La primera biblioteca pública se abrió en San Roque hace más de 40 años en la Alameda Alfonso XI, en el edificio que ocupaban hasta fecha reciente los juzgados. Si bien, ha sido en los últimos años cuando este servicio municipal ha adquirido gran auge, tanto por el número de socios e implantación en los distintos núcleos de población y por la gran cantidad de actividades paralelas que realiza, exposiciones, concursos, talleres, cuentacuentos, la red de bibliotecas de San Roque se considera un referente en su ámbito a nivel andaluz.